Sé que la mayoría de todos los que verán este video ven caricaturas actuales como Clarence, Steven Universe, etc. Pero en mi infancia no existía eso, teníamos otro tipo de dibujos animados que en mi opinión son mejores que esto. O simplemente lo digo porque marcó a muchos la infancia. Era una época de oro para los dibujos animados, y aquí se sitúa nuestro dibujo animado protagonista. Esta es llamada, la vida moderna de Rocco. Para que más o menos tengas ideas de qué se trataba, la trama sigue la vida de un wallaby, Rocco, que ha emigrado a Estados Unidos desde Australia. En Estados Unidos se enfrentan con diversos problemas y desafíos que habitualmente son presentados exacerbando el peligro, no solo físico, de cada situación hasta darle a la trama de cada episodio en una esencia cómica. Sí, fue muy largo, pero te digo, esta es una de las mejores, y este tiene un gran contenido de chistes para adultos, que de niños jamás supimos quienes vieron esta serie. Y algo parecido hablaré ahora. Como ya antes dicho, el protagonista es Rocco, y en la serie a él se le ve ganarse la vida con diferentes trabajos. Pero hay uno, que si tú que estás viendo este video y has visto la serie, sabrás de qué se trata. Y si tú que no lo has visto, te sorprenderá más. Pues todo pinta a que Rocco trabajó en una línea de sexo por teléfono. Muchos no saben qué es esto, pero descuida, te lo explicaré. Ese trabajo consiste en un tipo de sexo virtual, consistente en conversaciones eróticas entre dos o más personas a través del teléfono. Para resumírtelo, es como la pornografía, solo que aquí lo oyes de otra persona a través de un teléfono, y todo en vivo. Aquí hay unas pruebas de esto, mira esta imagen. Lo ves a él, que está en un teléfono. Ahora mira el cartel grande, dice Hotline, o línea caliente o línea sexy, pero hablando de lo erótico. Ahora, mira lo que dice el papel blanco. Este dice, Remember, be hot, be naughty, be courteous. Que en español es, recuerda, sea sexy, sea pícaro y sea cortés. Estos son algunos consejos de cómo deben de hablar los que trabajan ahí. Sé que es algo pervertido, y en verdad, existe este trabajo. No se ve mucho en Latinoamérica, pero en los Estados Unidos sí. Y esto es una realidad. Rocco trabajó en una línea de sexo por teléfono. Regala un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.